Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? Si chicos, seguimos saliendo contenidos al canal En este caso vamos a leer lo que son las notas del parche o de la actualización Y vamos a ir mostrándote punto por punto a que se refieren O a donde las aplicaron para que vos veas que se actualizó Porque si bien te mostré en los diferentes videos cuáles serán las partes de las actualizaciones Simplemente te mostré algo a grandes rasgos No te mostré en si todo lo que vino con la actualización Así que todo lo que vino con la actualización lo vas a ver en este video completo Con todo lo que trajo la actualización Obviamente no te voy a estar mostrando cosas que ya vimos antes Solamente algunas pero muy perdidas Pero la mayoría de las cosas que vas a ver acá son cosas que no viste en ese video Así que vamos directamente con las notas del parche Le saqué una captura y como podés ver dice acá actualización de gemas Dice habrá dos tipos de gemas Gemas para regalar marcadas con destellos Y gemas vinculadas Todas las gemas poseídas obtenidas de cofres excluyendo los regalos del gremio Antes de la actualización se convertirán en gemas para regalar Fijate que hace una diferencia Dice antes y después dice acá Después tras la actualización Las gemas para regalar se podrán obtener haciendo compras en la tienda de juegos Únicamente y con los grandes premios de laberinto Desafío de laberinto, magnate de reino y desafío de magnate Las gemas obtenidas por otros medios serán gemas vinculadas Ambos tipos de gemas servirán para lo mismo que antes Vas a poder comprar exactamente lo mismo que compras antes con las gemas Vas a poder comprar exactamente lo mismo ahora Tanto con las que son para regalar Como con las vinculadas Con la diferencia de que solo las gemas para regalar Pueden utilizarse para enviar regalos a tus compañeros de gremio A través de la tienda de regalos Regalos de gemas Ok Entonces vamos a empezar por acá por el primer punto Dice que se van a diferenciar las gemas para regalar De las gemas que son vinculadas Como se van a diferenciar Bueno muy simple Vamos a ir acá Y como puedes ver Ahora tenemos en este caso acá Las gemas para regalar Van a estar diferenciadas Porque tienen esas dos estrellitas ahí Y las gemas vinculadas Simplemente son las que tienen la gema nada más Y no aparece absolutamente nada Como puedes obtener estas gemas Bueno Las gemas vinculadas ¿Cuáles son? Todas las que genere tu cuenta Por eso hay que aclarar Vamos a ir acá Fijate a lo que es en este caso la parte esta Fijate que aclaraba Que las gemas que vos ya tenías Antes de la actualización Es decir Todo lo que yo tenía acá Juntado antes de la actualización Más lo que me dio acá en la cámara de gemas Eso Y van a ser gemas vinculadas Una vez que venga la actualización ¿Qué va a pasar? Todo lo que genere mi cámara de gemas A partir de la actualización en adelante Ya no van a ser gemas para regalar Sino que van a ser gemas vinculadas ¿No? Y eso lo vemos directamente acá Como puedes ver Dice La cámara del tesoro te permite depositar gemas Para ganar más con el tiempo Deposita más gemas para obtener mayores beneficios Mejorarlo Para aumentar el depósito máximo Y el tipo de interés Los pagos se realizarán En gemas vinculadas Independientemente de si el depósito Se cancela o se completa ¿Qué significa esto? ¿De qué pago se está hablando? Bueno, está hablando del pago este Que vos ves exactamente acá Cualquiera de estos tres En mi caso yo siempre pongo a 30 días Está hablando del pago que me va a hacer acá Dentro de 27 días Estas 88.150 gemas Antes de la actualización Se convirtieron en gemas para regalar A partir de la actualización Se convierten en gemas vinculadas ¿Qué significa eso? Que yo las gemas que obtuve Antes de la actualización De acá de la cámara de gemas Se convirtieron todas En gemas para regalar Por eso es que tenemos Esas 825.000 gemas para regalar A partir de ahora Que ya está la actualización Esta que me va a dar Dentro de 27 días Ya no van a ser para regalar Directamente van a ser gemas vinculadas ¿Qué es una gema vinculada? ¿O qué es gemas vinculadas? Bueno Gemas vinculadas se refiere a gemas Que están directamente Como la palabra indica Vinculadas a mi cuenta ¿Cuál es la diferencia Con la gema para regalar? Bueno Que si las gemas están vinculadas A una cuenta en específico Solo las puedo utilizar esa cuenta No la podés regalar A eso se refiere Entonces Es como el DNI de las personas El DNI mío No lo puede utilizar otra persona No puede ir al banco con mi DNI Y sacar plata por ejemplo Bueno Acá está haciendo exactamente lo mismo Todo lo que Todo lo que produzca La cuenta tuya Van a ser gemas vinculadas Es decir Gemas que obtengas acá en cámara De gemas Van a ser gemas vinculadas Gemas que obtengas por ejemplo En acá En lo que es en este caso Acá Estas gemas que obtenés acá Como podés ver No tienen la estrellita Gemas vinculadas también Gemas que puedas obtener Por ejemplo Acá en estos cofres Abriendo cualquiera de ellos Gemas vinculadas también No vas a poder utilizarla Para regalar ¿Y cómo vas a entonces Conseguir gemas para regalar? Bueno Nos decías que la ibas A poder obtener acá En lo que es Jugando a esto En el laberinto Y ganando El gran premio Es decir Si acá ahora me sale Un jefe a mí Esas gemas que agarre De jefe No van a ser Gemas para regalar Van a ser gemas vinculadas Las gemas para regalar Como podés ver acá Están Obviamente Relacionadas con el pozo mayor Es decir que si yo ganara El pozo mayor Ahí si Estas gemas Las puedo utilizar Para comprar regalos Y enviar a alguien Pero las gemas Que vaya obteniendo Acá No voy a poder regalar Lo mismo sucede acá En este caso Con lo que es El magnate de reino Acá Perfecto Si nos sale Por ejemplo Este duendecito de acá Nos va a dar En este caso Gemas vinculadas Ahora Si yo gano El pozo Como podés ver acá Tengo las gemas Con las estrellitas Así que obviamente Esas si son gemas Para regalar O sea que Si me ganan el pozo Este está Un millón de gemas 513 mil 953 Serían gemas Todas para regalar Vamos entonces Perdón Vamos entonces acá Ahora A seguir leyendo Las notas Del parche Perfecto Vamos con el siguiente punto Entonces ya sabemos Que las podemos utilizar Para lo mismo Bueno Eso ya lo sabemos Es decir Con las gemas Puedo venir acá a la tienda Y por ejemplo Fíjense que yo Acá vamos a mostrar Primero esto Acá como les decía Tengo una diferenciación En mi gema Fíjense que tengo Para regalar Solo puedo regalar 825 mil Pero vinculadas O sea gemas Que no puedo regalar Son 222 En total Hacen 1 millón 47 mil 905 gemas Pero fíjense que acá En la tienda Como decía ahí Las gemas Se van a poder seguir Utilizando de la misma forma Que antes ¿Qué significa? Bueno Muy simple Venimos acá Como podés ver Estamos en la tienda El hecho de que yo Ahora por ejemplo Quiero comprar escudos De 24 Las con El millón Cuatrocientos Un millón Cero cuarenta y siete mil Que es más gemas Que es Con el millón Cuarenta y siete mil 905 gemas Que es Hago así Entonces directamente Hago así Y pongo a comprar Y los puedo comprar Y los puedo comprar Como podés ver O sea que las podemos utilizar Igual que antes Para comprar cualquier artículo Dentro de la tienda Ahora Estos escudos Que yo compro En total Fíjate que yo estoy comprando En un total De cuantos escudos 1047 escudos Me alcanza para comprar Perfecto De estos 1047 escudos ¿Cuántos voy a poder regalar? Solamente 825 825 Que son los que Me permite comprar Las gemas para regalar ¿No? Como podés ver acá 825 mil escudos Voy a poder utilizarlo Para regalar Los otros escudos No los voy a poder regalar ¿Por qué? Porque son comprados Con gemas vinculadas Es decir que solo Se pueden utilizar En mi cuenta Más claro Imposible Creo que Quedó ¿No? Siguiente punto Vamos acá Vamos a pasar de página Ahora Algunos centímetros Más tarde Bien Llegamos al siguiente punto Dice Habilidad de ayuda De monstruito Golpe de fortuna Se ha aumentado El número de gemas Obtenidas Con esta habilidad Y eso no lo habíamos visto En el video anterior Como te dije Vamos a ver cositas nuevas En este caso No lo tengo habilitado Al monstruo todavía Así que vamos directamente Acá al dominio del monstruo Y es exactamente Gemming Twendition En su tercera habilidad Como podés ver acá Se ha aumentado esto ¿No? Antes nos daba Entre 1500 y 2000 gemas Cada dos días Ahora nos está dando Entre 1500 y 3000 gemas Cada dos días O sea que Aumentamos 500 gemas Acá En la cantidad Que podemos obtener ¿No? Vamos con el siguiente Con el siguiente punto Exactamente acá Entramos acá En la parte esta de acá ¿No? Siempre entramos desde acá Vamos acá Y acá como podés ver Nos aparece el botón Y como podés ver Podemos activar o desactivar esto Dependiendo de lo que queramos Desde ahí está Actunirse activado Y como podés ver acá Nos da información Dice Actunirse Es una función Es una función que te permite Unir de manera automática Las agrupaciones De fortalezas oscuras De tus compañeros De gremio Cuando está activada Uno Autodinice Solo permanecer activo Durante un máximo De 8 horas Cada vez Y puede desactivarse Manualmente En cualquier momento Dos Tu ejército desplegado Solo contará Constará De un tipo de tropa Basado en el tipo De tropa Mayoritario Del capitán De la agrupación No se desplegará Ninguna tropa Si no tienes Ese tipo de tropa Y será la prioridad De las tropas De nivel superior Más claro Imposible Si la agrupación Es de infantería Nosotros tenemos Caballería Y artillería No va a mandar Absolutamente nada Porque no tenemos Infantería para mandar Y la agrupación Es de infantería O predomina la infantería Entonces Nos está diciendo También el punto 3 Dice que no pueden Autounirse A agrupaciones En las que El tiempo de agrupación Te ha fijado en 8 horas Y dice El punto 4 Esta función No se puede utilizar Y se desactivará Automáticamente Si no tiene suficiente Capacidad de enfermerías O sea que Eso está bueno Porque nos cuida Las tropas Si no tenemos Suficiente espacio En las enfermerías Para que vayan Las tropas Que vayan a morir Bueno O que vayan A resultar heridas Bueno Obviamente no las vamos a mandar Porque si no Perderíamos tropas Así que eso está bueno Punto 5 Solo puedes unirte Unir automáticamente A las agrupaciones De fortalezas oscuras Un minuto después De que esta se inicie O de que se inicie La agrupación Vamos con el siguiente Punto Bien Optimización del gremio Esto no lo vimos Así que esto es nuevo Dice Se ha añadido Círculos de allegados Los líderes del gremio Pueden añadir A compañeros del gremio Al círculo de allegados Que pueden unirse Instantáneamente El gremio Sin necesidad De que apruebe Su solicitud Ni de cumplir Ningún requisito De poder Su clasificación Del gremio También se recordará Y cambiará Automáticamente Así que vamos Directamente de juego Y eso está Exactamente aquí En la parte Del gremio Como pueden ver Ahora A partir de ahora Lo que es Gestión del gremio Nos da la oportunidad De ver esto Círculo de allegados Si bien es algo Que solamente El líder Va a poder tocar Podemos verlo igualmente En este caso Dice El lío del gremio Aún no ha creado El círculo de allegados Es decir que mi lío Todavía no hizo Absolutamente nada Así que bueno Si me estás viendo Me vale que te muevas Y como pueden ver acá El círculo de allegados Ahí nos da información Dice Solo el líder del gremio Puede editar El círculo de allegados Los jugadores Que forman parte Del círculo de allegados Y hayan abandonado El gremio Para volver a unirse A él Instantáneamente Pueden volver a unirse A él instantáneamente Sin necesidad De enviar una solicitud De cumplir Ni de cumplir Con los requisitos De poder del gremio Así que ahí tenemos Algo muy bueno Si vos te gusta Sos R4 por ejemplo Y estás dentro Del círculo De lo que es En este caso Llegado del líder ¿Qué vas a hacer? Bueno Puedes salir del gremio Y volver a entrar Sin que nadie Apruebe tu solicitud Y cuando entres Si vos eras R4 Automáticamente No vas a ser R1 Cuando entres Sino que vas a volver A ser R4 Directamente Es decir que recuperas Tu rango automáticamente Y después acá Nos daba otra cosa importante Que ya podemos poner ahora Que es Podemos poner un requisito De poder En el gremio Antes no se podía Ahora sí se puede 3 dice Cuando los miembros Del gremio Se incorporan Al círculo de allegados Se registra Su clasificación Del gremio Es decir El rango que tenían Dice que una vez Que el jugador Del círculo de allegados Se reincorpora al gremio Su clasificación Del gremio Cambia automáticamente A su clasificación Lo mismo que estamos Diciendo Claramente claro Quedó eso Vamos con el siguiente punto Dos mil años más tarde Bien El siguiente punto Lo vamos a leer acá Lo tengo abajo Así que va a costar Un poquito leerlo Lo voy a estar Bajando para poder Después verlo bien Pero dice En búsqueda de gremio Recomendaciones Se ha añadido Búsqueda avanzada Donde los jugadores Pueden buscar gremios En función de su clasificación De eventos En este caso Fiesta de gremios Y arena de dragón Ahí está Perfecto Así que vamos Directamente acá Al juego Y como puedes ver Ahora Lo puedes ver Desde acá Por ejemplo Si acá aprieto Buscar y recomendar Me va a aparecer eso Pero generalmente La mayoría Lo hace desde acá Desde el engranaje Y desde aquí Como puedes ver En este caso Te va a aparecer esto acá Y esto se ha retocado Porque como puedes ver Ahora se agregó Búsqueda avanzada Que era lo que decía ahí Y si lo aprietas ahí Te muestra en este caso Cómo puedes elegir Por fiesta de gremio Por ejemplo ¿Por qué? Porque quizás Vos elegías un buen gremio Pero el gremio No era demasiado Activo Entonces quizás El gremio tenía Muchos integrantes Tenían casi No sé 98 integrantes Entonces bueno Si hubo Es un buen gremio Pero quizás Los del gremio No eran tan activos Y quizás Estén en fiesta De gremio Entonces vos Ahí Mediante esto Puedes buscar Mediante la fiesta De gremio Que a vos te convenga Porque lo que más interesa No es la cantidad En realidad De participantes Que haya Sino lo activos Que sean Entonces Obviamente con esto Ahí te vas a dar cuenta Quienes participan En arena de dragón O quienes participan En fiesta de gremio Y buscar recuerdo Eso porque obviamente Eso es lo que La mayoría le interesa Así que Seguimos adelante Con lo que son Las notas del parche Mucho mucho más tarde Perfecto Tenemos ajuste De reclutamiento De gremio Dice Ahora puedes establecer El requisito de poder Cosa que habíamos Visto recién Después tenemos acá Pantalla de perfil De jugador renovado Dice Se ha optimizado El área de visualización De personajes 3D Se ha ajustado A la visualización Del círculo Del nivel de jugador Y se ha eliminado La información Sobre la energía Fusión de potenciadores Y estadísticas En una sola página Bueno eso era Parte de lo que Habíamos visto ayer Que es exactamente Esto Lo vamos a ver Bien rapidito Acá Que ya ahora Esto no te aparece Más acá Lo que era En este caso El gremio que tenía No te aparece La barra de poder No te aparece El nivel de jugador Acá Sino que te aparece Directamente de esta forma Y cuando dice Que se optimizó Que se juntó En una sola Para dos cosas Significa esto Que se juntaron Las mejoras Y las estadísticas Acá O sea La lupita Que vos antes veías Que estaba acá Y esto que estaba Acá arriba Se juntaron En este solo botón Es exactamente eso Haberinto El desafío De magnate de reino Y el desafío De artefactos Se ha añadido La visualización De los tres mejores jugadores Hacia a cada uno De estos tres Toca para ver Los ganadores De grandes premios Más recientes Botón de interfaz Optimizado Esto Dónde va a aparecer Bueno Te va a aparecer Acá En la parte De eventos Acá Cuando haya Alguno de esos eventos Te va a estar apareciendo Acá Por ejemplo Ahora que está Actualmente Este El desafío De artefactos Lo que te estaba diciendo Es exactamente esto Que te va A mostrar ahora Esto por ejemplo Que es una optimización Que si no me equivoco Está más adelante En la nota del parche Exactamente Este Es el punto Este de acá Se ha añadido Dice Nuevas alertas Para recompensas raras Retratos de aspecto De líder Fragmentos de artefactos En la tienda De desafíos Es decir Aquí Como podés ver Exactamente Lo que estamos viendo Esta es la tienda De desafíos De artefactos Se añadió Las nuevas alertas Que son esto Que te muestra Que va a estar acá En este caso Vas a poder obtener Artefactos En este cofre Si llegas a este nivel Lo mismo va a estar sucediéndote En el caso De que juegues A lo que es Desafío de magnato Desafío de laberinto Donde obviamente Nos va a aparecer Lo que es en este caso El retrato de líder Te va a estar apareciendo Te va a estar apareciendo El cobrecito Con el retrato de líder Así también titilando Para que sepas Donde está el retrato de líder Es simplemente eso Algunos centímetros Más tarde Se ha optimizado Dice la configuración Y los botones De la interfaz De lo que es La feria de artefactos Y eso Lo hemos visto En el video anterior También Pero lo vamos a ver acá Brevemente Que es lo último De las notas Como podés ver acá Feria de artefactos A partir de ahora Se ve con el botón De esta acá Que antes estaba ubicado Acá arriba Los botones Estos que estaban Ubicados acá Ahora están acá Y acá en este caso Nos muestra el ranking De los tres Como te decía ahí Que más están ganando Que van comprando Y directamente Ahora podés acceder Antes de estos botones Estaban acá Y para entrar a esta tienda Que ahora detrás Directamente desde acá Tenías que hacer clic En este botón Que estaba acá Así que básicamente eso Pero bueno Hemos visto todos Los distintos puntos De las notas Punto por punto Así que bueno Ahora a ponerse las pilas No te pierdas el siguiente video Vamos a estar explicando Algo muy muy interesante Así que no te lo pierdas Así que si te gustó Si te gustó Si te gustó Si te gustó Y si no te suscribiste Me estáis un calzazo El botón rojo Que está apareciendo por acá Y suscríbete papá Amigo no Amigo no Yo soy Arco Y me está bien Trabalando en el próximo video Chau